Música Ok, 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 ya lo sabes, vente para la party Ya doblados, bros, mingas, súbelo, you know, you know Afrofreak, no hay nada como preparar las trampas para la party Esto es todo para ti, para mi Si tú me juegas yo te juego, girl, nada es gratis Yo vengo con mis homies, tú vienes con tus ladies Apaguemos el móvil, vamos a bailar hasta las seis in the morning Y después lo que pida el cuerpo, me veo como gym bowling Yo pongo las rufles y los drakkies, tú la bebida y el grupo de chatis Tú pon la casa, el DJ y las tospis, que yo ya llevo la zurra y los trappis La noche es joven, el gin tonic es éxtasis Vamos a ver, que fiquear es gratis Pasarlo bien, sin importarme con quién Esto promete la vuelta a casa y tres Quieres pasarlo bien al anochecer, bien al amanecer Just like me Tu cuerpo se ocupa del envejecer, tu mente sabe lo que hacer Just like me Ok, destápate, si tú eres ese tipo de chica Porque soy ese tipo de prensa Se trata de pasarlo bien, se vive una vez Cause we don't give a damn about a thing Cause there will be a place until the day, until the dawn And we can go off through the night, till the early morn Come on and I will take you around the hood, on against the lead And we can go off through the night, anytime of day, it's all good for me It's all good for me Haremos cerveza cuando cierren los garitos De mañaneo en tu casa bebiendo chupitos La fiesta está hecha, solo falta ese disco Adina, Howard, Georgie Dunn y el chiringuito Lo veo claro, lo pides a gritos Vamos al cuarto, estaremos calentitos Ya sabes, soy ese tipo de chico El que juega, te come a mordisco Super freak, soy como Rick James, bitch Adina sabe lo que se hace Perchas, costras, no preguntes para qué Abres alitrona y enciéndete un cáncer No me tires flashes hasta el amanecer Hay quien tira frases como Pursi Taché de hoy, silver fingers Freaking, so good for me It's all good, homie Hay que sirve sin fin Si quieres freakear, al anochecer Al amanecer, like me Déjate llevar, por el placer Tu mente sabe lo que hacer Si tú eres ese tipo de chica Yo soy ese tipo de percha Si se trata de pasarlo bien Se vive una vez Cause we don't give a damn about a friend Cause I will be a freak Until the day Until the dawn And we can All through the night Till the early morn Come on and I will take you Around the hood On against the lead Cause we don't give a damn about a friend Cause we don't give a damn about a friend Any time of day It's all good for me Cause I will be a freak Until the day Until the dawn And we can All through the night Till the early morn Come on and I will take you Around the hood On against the lead Cause we don't give a damn about a friend It's all good for me It's all good for me Baby 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 Gracias por ver el video.